Fuera de mi casa, está el éxito que no cualquiera alcanza Tengo firme a mi raza, todos listos para cualquier tipo de tranza Mi paso firme avanza, no me detengo, mi espíritu en nada se cansa Porque el tiempo pasa y entre más tiempo mis sueños se atrasan Saben que yo voy por el millón No me detengo, voy por el millón Saben que yo voy por el millón No me detengo, voy por el millón Hace un tiempo tengo claras mis metas y la neta Yo quiero tener sonando mis canciones por todos los rumbos del planeta Ser el centro de atención y con acción tener gente atenta Andar rolando en un impala, extendidas las alas, dejar de andar en bicicleta Si que nada me falte y quiero mi casa de lujo Sé que no es fácil, por eso hacia arriba me empujo Traer a mi familia entre puras maravillas Con humildad sin olvidar las cosas más sencillas Irme sin nada, salirme del barrio Y un día volver pero ya siendo millonario Conciertos propios, mi propio escenario Cantando en todas partes, llenando mi calendario No sé cómo le voy a hacer, pero sí sé que yo tengo el poder Todo lo quiero tener Ver mi cuenta de banco crecer Mi nombre en todo el internet Yeah, yeah Me lanzo con todo, no voy a perder Otros países quiero conocer Sentirme completo Dando el mil por ciento en todo momento A cada canción Ponerle cada vez más sentimiento Haciendo todo con pasión, bro Siempre siendo honesto Y no voy a descansar Hasta que me consiga el mejor puesto Saben que yo voy por el millón No me detengo Voy por el millón Saben que yo voy por el millón No me detengo Voy por el millón No me detengo 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 Gracias.